Nos encontramos aquí en el aeropuerto con el fin de verificar la situación del transbordo que se está realizando de los vehículos que vinieron con gas desde la ciudad de Ibarra hacia la ciudad de Turcán. En este momento podemos verificar que el gas está siendo transbordado, lo cual nosotros estamos garantizando de una u otra manera el no desabastecimiento del cilindro de gas. Hubo la clausura del centro de acopio que existía en la rinconada, pero el señor gobernador ha tratado de mediar y consiguió por el día de hoy que se nos prestara el aeropuerto como punto de transferencia de los tanques de gas. Gracias por ver el video.